Listo no es mi amor de suerte Si te vete asolándome Mi amor no es mi amor de suerte Cualquier goziente a mi amor de suerte Si te vete asolándome Si te vete asolándome Si te vete asolándome Mi amor no es mi amor de suerte Mi amor no es mi amor de suerte Cualquier goziente a mi amor de suerte Si te vete asolándome Si te vete asolándome Mi amor no es mi amor de suerte Mi amor no es mi amor de suerte Muchas gracias, a todos ustedes Gracias y gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!